¿Qué es la prepa Cuautla? Porque son cuatro días y tres noches sin papás En la playa Obviamente vienes, te hacen tu madre En todo lo que te puedes dar en la madre Y mis amigos aprovecharon Para empedarse, para coger y cosas así Yo fui a conocer el acuario Así de pendejo es uno desde niño Les digo una cosa Está genial el acuario Me la pasé de poca madre Y ellos me decían, estás bien pendejo Porque no cogiste, sí, pero tú no viste a los pingüinos ¿Quién se arrepiente ahora? Estúpido La primera vez que vine al puerto Hace ya 20 años Tenían dos tiburones, macho y hembra Que se llamaban Paco y Dora Eso se me quedó para toda la vida ¿Por qué? Porque así se llaman mis papás Paco y Dora Y tenían sus pingüinitos El año pasado que venimos, vimos delfines Ya le metieron más producción Porque hace tres años tenían unos manatís Si mal no recuerdo Que no hacían nada Porque todos los animales del acuario Todos están chidos Pero los manatís No Pinches mojones así flotando No se mueven Ni siquiera una aleta Yo pensé que estaban muertos Y le decía yo a la señora Que estaba ahí Oye, ¿están vivos? Sí, sí, sí Mira, ahí se ve No sé qué más No, no, mames Están muertos No se mueven De perdido Péguenles una playerilla Que digan Bienvenidos al acuario Pero chingón su acuario Está muy bonito De verdad A donde quiera que hay Dolo recomendado Hay que ir temprano Hay que ir con tiempo El chile No, dura como 15 minutos Iba bien preparado Llega mochila Y termo con agua Y la madre El tour Fue del puerto A Jalapa Y en el puerto Hace un calor De su puta madre Traíamos shorts Chanclas Y playera Y llegamos a Jalapa Y hace un frío De su puta madre Decías, no tiene sentido Es el mismo puto estado Esos vatos contreras En la capital Allá hace calor Aquí hace frío Chinguen a su madre Pero me encanta este clima Es un clima muy amigable Cuando eres gordo Puedes caminar sin sudar Y cosas así Pero tiene la gran desventaja Que Jalapa está hecho Hacia arriba Están en cerro No sé quién fue El pinche marihuana Que dijo Si ves este cerro Si lo voy a llenar De calles así de curvas Y lo voy a hacer La capital Ni tampoco me imagino Quién fue el ingeniero marihuana Que diseñó las calles Que dijo Voy a poner Diez calles de subida Y dos de bajada Chingue a su madre Oiga señor ¿Por qué no? Seis y seis Diez y dos Dije Tiene sentido para mí Se chingó Cuando veníamos en el taxi Porque el camión no cabe Si te hace sentir mal Eres tan gordo Que ni tu camión cabe En Jalapa Cuando veníamos en un taxi Y me tocó un taxista Bien amigable Y yo venía En el Twitter Pendejeando Y volteo y veo agua Y pasamos por un puente Y dije Carnal ¿Cómo se llama este río? Me dijo No es río Yo lo vi así muy largo Y dije ¿Seguro? Dice Es un lago Dije Ah Bien Y dije Pues para meterlo al show ¿Cómo se llama el lago? No tiene nombre No sé Pues Todos le dicen el lago Lago El lago Chingate esa Qué puto genio El que lo bautizó Hijo de la chingada De verdad es que Cuando se fundó Jalapa andaban Hasta la madre Todos Tú pon las calles Como tú quieras Tú haz curvas En el cerro Y Tú ponle nombre Al lago Pero me encanta Hasta Jalapa Venimos en una gira Que se llama Por la anécdota Una gira Que nos ha dado miedo Porque hemos ido A Sinaloa A Reynosa De hecho En 15 días Visité Mochis Mazatlán Y Culiacán Y Culiacán Y a la siguiente semana Tampico Ciudad Victoria Reynosa Dije a mi manager ¿Me odias hijo de puta? La gira de la Dios La llamamos En Mochis Nos trataron genial Llegó un señor Que era el meromero Nos dijo lo que se los ofrezca Esto es su casa No ¿Qué quieres Franco? Dije Nada Irme a mi hotel ¿En cuál estamos pedados? No te voy a decir Le dije No Dijo Para mandarte unas putas Holiday Inn Le dije Y estando en Mazatlán El empresario que nos llevó Es un güey Que tiene lana Y tiene un yate Cualquier cosa Así como Ah tengo un yate Yo nunca me había subido a uno Me invitan Y si quieres ir a un paseo Dije A huevos Para la foto Dije Quiero Un selfie así Humilde en el yate Y me dijo Llegate a las 6 de la mañana Dije No hay vuelos más temprano Hijo de tu puta madre 6 de la mañana Dije No se ve con madre No se que Dije Estamos en el pacífico Podemos ir de tarde Y no pasa nada 6 de la mañana Y me dice El capitán Te va a estar esperando Y tú te haces una idea De lo que es un capitán Te lo imaginas Con un traje blanco Así Un gorrito de capitán Zapatos bien Bien boleados No te imaginas Al señor Con bermudas Y chanclas Y sombrero de paja Que me recibió Dije Este es un pinche luffy Recibió un 4 mal pedo Pero dije No juzgo Y Me subo A dar el paseo En el yate Y ya estando En el agua Me pregunta ¿Usted a qué se dedica? Dije Ah, soy comediante Dijo ¿Neta? Y yo Sí ¿Quién chingas va a inventar Que es comediante? Pendejo No es una profesión Que los niños sueñan Cuando algún día Llegar a hacer Y me dice Es que No se ofenda Me dice Pero usted No parece comediante Le dije Mira Tú tampoco Pareces capitán Hijo de tu puta madre Está genial Mazatlán De ahí fuimos a Mochis Mochis no está tan poca madre Siempre De ahí fuimos a Culiacán Y Culiacán Tiene una cultura Acelerada Estos güeyes Viven más rápido Viven rápido Y bien prendidos Siempre Y todo Fierro Y llena Pero así son güey Yo pensaba Aquí todos andan Entachados a la chingada Porque todos Pintas aceleradillos Pero no Ellos viven así Viven de fiesta Y todos güey Me tocó ir a comer A un restaurante Nos dijeron Tienen que probar Los tacos de Marlin Dije No es un perrito Pero no Es un pescado No te culés Sí muy rico Los tacos Pero A un lado de nuestra mesa Había una parejita Hombre y mujer Hablando con un señor Más grande que ellos Y el señor más grande Les estaba diciendo Aquí el pedo está seco Aquí está pum 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 Y ferro Y ahorita vamos a ir Por unos pinches pericos Y unas pinches putas Y hasta que nos amanezcan La chingada Y la pareja le decía Sí padre Pero la misa ¿A qué horas va a ser mañana? ¡A su puta madre! Todos los pinches acelerados Y de ahí fuimos a Reynosa Tres días en Monterrey Y luego a Reynosa Tamaulipas Y nos paran los militares Para variar Nos revisan ¿Para dónde van? Para Reynosa ¿A qué se dedican? Somos comediantes Y nos pregunta el soldado ¿Traen drogas? Nosotros no Nos dijo ¿Quieren? Nosotros no Y estando en Reynosa Pasó algo que nunca voy a olvidar Mis hermanos Se los tengo que contar A donde quiera que vaya Porque a la hora de las fotos Vimos una señora Señorita No sé Muy guapa Muy buena Como cualquiera de ustedes Hermosas Pero muy nalgona Yo me considero un experto En eso Y esta dama Estaba impresionada O sea De frente se veía Lo nalgona que estaba De perfil Era una letra B Minúscula Perfecta Ya ves que hay mujeres Que les puedes poner Un vaso de cerveza Y no se les cae A ella le podías poner Dos caguamas Plato de botana Cenicero Y armar un rompecabezas Encima de ella Impresionante Y no les digo Quién del squad Porque no voy a decirlo Por respeto a mis compañeros Alguien del squad Se aventó un comentario Sumamente desagradable Pero muy gracioso Tengo que contárselos Porque está impresionantemente Nalgona la muchacha Y no digo quién Lo dijo Pero me dice No memen Ya viste la vieja Está bien Nalgona No mames Y me dice A ese culo Nomás le falta Tener bigotes Yo no me la sabía Yo ¿Por qué bigotes? Para que sea un señor culazo No es mía No es mía Y ya después Empezamos a bromear Que si ese culo boxeara Sería culo César Chávez Que si cantara banda Sería culón Álvarez Y de tanto estar habiendo No nos dimos cuenta El caballero que venía con ella ¿Se acuerdan del cochiloco? Bueno No se parecía ni madres Pero se dedicaba a lo mismo Ya alguna vez Yo me había tomado fotos Con gente armada Soldados Policías Guaruras Quiero pensar Que traen el arma escondida Y no te das cuenta Hasta que los abrazas Para darle la foto No La tocas y ¡Ay! No Espero en Dios Que haya sido un arma No sea que a este cabrón Se le amaran la cintura Como Sayayin Pero este señor de Reynosa No disimuló No la traía escondida Se veía el arma Totalmente Y una cadena enorme de oro Y un rosario Muy católico El cabrón Pelón Tatuado del cráneo Y de la cara O sea Los tatuajes le llegaban Hasta la frente Impresionante Nada más miedo Este cabrón Ahí me di cuenta Que soy más culo Que hombre Yo estaba viendo La Nalgona Y cuando vi con quien venía La olvidé por completo Y lo miré a él Todo el tiempo Que vino hacia mí En las fotos Algo de perfil Así Y el señor este Me abraza ¡Muy bueno el show! Y yo ¡Qué bueno! ¿Qué te gustó cabrón? ¡No tiembles culo! Me dice Debo explicar Culo es miedoso No sea culo No sea miedoso No señor ¿Cuándo viene a Reynosa otra vez? Cuando usted me diga Yo busco la manera De organizar Y el bato Todavía no lo podía creer Y me dice ¿En serio tienes miedo? Y yo No Puro pedo Es una emoción Nunca he tomado una foto contigo No tengas miedo Todo bien Y me dijo Y me dijo una frase Que nunca se me va a olvidar Dijo No seas culo Porque a los culos No les hacen corridos Y dije ¡Wow! Tiene razón A los culos No nos hacen corridos Todos los corridos Desde Camila La Tejana Hasta el que haya salido La semana pasada Todos hablan De gente valiente Y arrojada Y heroica Y que le valía madre Y que vivió intensamente Y yo no vivo así Cabrón A mí Nunca me van a hacer Un corrido Sería el corrido Más pedorro El universo Imagínate Él era culo De amadres Nunca le entro A los balazos Sí soy culo Y no me da pena Aceptar Más pedro